Bueno, el siguiente partido es contra la Almasora. Venimos con ganas de recuperar las sensaciones tras el último partido contra Oviedo. Sabemos que es un equipo que es disciplinado, es organizado. Tenemos que tener muy en cuenta eso de cara a que no salir lo suficientemente concentradas en esta liga, pues un partido tonto te puede salir muy caro. Bueno, afrontamos una semana un poco rara, ¿no? Bueno, con estos días que son festivos, en los cuales entre el viaje que hicimos, que fue muy largo, y dimos descanso el lunes, martes fue festivo, pues bueno, tenemos tres días de entrenamiento y bueno, tenemos que preparar el partido como son todos los de esta competición. O sea, son partidos que te juegas el todo por el todo, que cada equipo, como bajes la guardia, te puede ganar. Y afrontamos el partido de Almasora como una pista difícil, un equipo que nos va a costar mucho abrir su defensa, un equipo que hay que estar muy atentas en su ataque, porque tiene gente muy peligrosa en la primera línea, tiene extremos que finalizan muy bien, pero es un equipo bastante correoso, ya lo sufrimos la temporada pasada. Y bueno, no hay que confiarse, al contrario, hay que respetar muchísimo al rival y ir allí con mucha humildad, porque de no ser así, pues nos lo van a poner muy difícil.